Música Una idea, ¿cuánto? ¿Un número? Pues mire Es el mundo de los hot wheels Y bueno, estos no son hot wheels, pero son Carros a escala, vamos Es poco complicado Hay unos que valen más, unos valen menos No valen todos, igual ya saben Usted sabe también porque anda con jean Entonces Casi los que cuestan más Se podría decir Son Más viejitos Como más antiguos, más vintage ¿Verdad? A lo que yo estoy viendo Casi podría apostar que la mayoría No estoy diciendo que todos Son de los noventas Son de los noventas Son de los noventas Son de los noventas ¿Verdad? Sí, cuando él empezó a O cuando entró del mundo ¿Verdad? Y cada vez son hot roads Porque yo sé que A él le gustaba mucho ese tipo de Son así, tipo así Sí, entonces No, no los quiero vender No, yo sé, yo sé Es que Sí, no, yo sé El color está bien padre Sí, pues él era el mero ¿Y sabes dónde los compraba? No En el ¿En el Walmart? En el Kmart Walmart Sí, esto tiene que Etiqueta de que De Walmart Normalmente O sea, esto Casi todos estos carritos Se podría decir que Son un poquito más Que un Hot Wheels Porque Casi un Hot Wheels Te vale 99 centavos Un decir Más o menos Y estos son un poquito Más caros ¿Verdad? Sí Como en los 80's 4 dólares Sí Ahorita valdrán No sé Lo doble Sí, es que Sí, es que Como le digo Es un poco complicado Yo no sé Si se fijó Pero Yo llevé Bastante de esto Al show Y no vendí Si nomás vendí Uno o dos O sea Es complicado Necesitas encontrar La persona correcta Para que Sí Y luego por ejemplo Yo sé que usted Para usted es sentimental Entiendo el punto Pero por ejemplo Como estas tarjetas Que están dobladas Y eso Por mí está bien Yo la verdad Yo me fijo más En el vehículo Pero los coleccionistas Se fijan en eso Yo no Yo la verdad Mientras que a mí me guste O me traiga recuerdos A mí Yo soy Yo soy más así Sí, son muy padres No sé También serán de los 90's Tal vez Sí Y el morado Se ve bien padre Sí ¿Por qué? También son de él O sea Eran de él Ok Desde que nació Junior Ok Cuando él está cerca Ya dejó de comprar Ok Y tengo mal cuyos Pero no los quiero vender Hace cuántos Estaban Ahí los trae A verlos Para verlos Para verlos A ver si En los 80's 90's Ok Cuidado Ok Si Si también con verlos Es que ya Uno cuando ya No Yo también me falta mucho Para saber es un mundo es un mundo de de cosa más de para saber todo si es complicado no 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 si estos son de los nairis también o sea no no son tan tan muy parda habría que investigar como yo ando buscando algunos como vamos a decir yo ahorita voy a vender todos los que tengo pero hay ciertos vehículos que que ando buscando habría que ver casi son más como como ediciones especiales como por ejemplo hay unos que se llama se llaman los crack caps que tenían mecanismo de choque y otros que también se llaman los color change que cambiaban de color con el agua pero 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 casi es un muy raros que salgan apenas ver pieza por pieza sí es que la mera verdad sería como no sé es que yo le puedo dar un número pero como usted dice si a usted le parece bien está bien si no pues no pasa nada lo vuelve a guardar para su recuerdo que si no tenemos que el carro por carro iba a ser muy complicado porque no nunca vamos a terminar y no vamos a llegar a ningún trato porque la mera verdad yo vendí bastantes de estos de los 90 no es echar las mentiras me pagan 23 dólares por ellos o sea no porque entiendo el valor sentimental como le digo pero el valor económico o sea ya cuando la gente coleccionista los paga te quieren dar tres dólares cuatro horas no es tanto a pesar que ya tienen 20 años 25 30 años no no como le iré ya no es lo mismo o sea entonces hay ciertas piezas que valen miles de dólares yo lo sé pero son casi de los 60 verdad y no todos tampoco no sea es un mundo complicado la verdad entonces sí 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 yo sé yo sé que a la mejor y entonces qué le parece es que es complicado o sea por qué o cuánto usted pensaba es que es que no es que por pieza no vamos a llegar en un acuerdo porque la verdad lo que pasa que ahí voy pero lo que pasa que es complicado para mí porque yo lo voy a tener almacenados un tiempo y yo si los vendo como por ejemplo en un show por ejemplo allí no o alguien más lo vendiendo a 10 dólares pero no creo que a todos los vendo en 10 dólares o sea otros en 5 dólares entonces para que haga un poquito de margen obviamente los tienes que comprar mejor precio ahora no o sea son sus cosas y si usted me dice mira yo pensaba tanto podemos saber qué se puede hacer no pasa nada si no es que ya no estoy comprando así porque ya no tengo el espacio yo para yo para coleccionarlos ya no puedo coleccionar solamente hay unas algunas cosillas que puedo pero así como veo ahí casi todos son de los noventas yo casi no coleccionó noventas son de los ochentas que yo colecciono o más viejos pues yo esto lo compraría como para revender verdad entonces y como le digo no creo que yo vender lo quisiera venderlos todos en 10 dólares que a veces me hago rico pero no es así y no todos y va a ser cosa créanme lo tengo no sé si vieron pero tengo cajas y cajas de cosas y los vieron todo lo que tenía si no puedo vender casi nada la gente no quiere pagar nada o sea como le digo no no es por bañado yo de que no es que me quiere dar una no es eso sino que los tengo que tener un guardados un rato para ver dónde los pueda vender pero piénsalo y si me quiere dar un número por todo me dice rescate machín siempre si es mi mamá que siempre está así thank you y 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 Gracias por ver el video.